Bueno, estamos acá en Pisa, en Italia. Hermoso día de invierno, pero bueno, no hace frío. Y miren lo que hay acá. Espectacular. La torre de Pisa. 20 euros la entrada, medio saladito, pero bueno. Ahora vamos a subir. Esperemos que no se caiga justo hoy. Todo muy custodiado aquí. Ejército. Mucha gente. Hermoso día. Allá vamos. Ahí está la entrada. Ahí vamos.